El entrenador de la Unión Deportiva Aldaya Club de Fútbol El entrenador de la Unión Deportiva Aldaya Club de Fútbol El entrenador de la Unión Deportiva Aldaya Club de Fútbol El entrenador de la Unión Deportiva Aldaya Club de Fútbol El entrenador de la Unión Deportiva Aldaya Club de Fútbol El entrenador de la Unión Deportiva Aldaya Club de Fútbol El entrenador de la Unión Deportiva Aldaya Club de Fútbol El entrenador de la Unión Deportiva Aldaya Club de Fútbol Pero respetándolo mucho Muy bien Chimo, pues muchísimas gracias por tus declaraciones Enhorabuena por la victoria Tres puntos de oro para una Aldaya que le sirve para dormir Al menos esta semana fuera de los puestos de descenso Y Dios quiera para el resto Eso es, pues nada, muchas gracias a vosotros Y lo que te digo siempre, que por darle difusión al fútbol regional preferente Que al final es importante vuestra misión Bueno, pues mucha suerte Chimo Muchas gracias